Una de las palabras más despreciadas por la gente es Ignorante Si no me crees Te reto que salgas a la calle y a la primera persona con quien te cruces Dile a la cara Eres un verdadero ignorante Tengo que advertirte que lo más seguro es que te diga una letanía de ofensas O hasta puedas recibir unos puñetazos Sin embargo, la razón de este experimento mental Que a la vez es un experimento social Radica en intentar responder a la siguiente pregunta ¿Por qué tal comportamiento? Si al final de cuentas, todos somos ignorantes El hecho que algún día morirás No desaparece por el simple hecho de que no piensas en la muerte O que asumas que aún te quedan muchos años por vivir Las estrellas no dejan de existir porque no las ves Y las cosas no dejarán de suceder porque las ignores Como dijo Nietzsche No miente aquel que habla en contra de lo que sabe Sino también quien habla en contra de lo que no sabe Así que si quieres aprender a identificar las campañas de desinformación Así como evitar ser víctima de la manipulación mediática Te pido que no te separes de la pantalla Ya que en unos momentos haremos una disección A estos ardides comerciales y políticos Para poder liberarnos de las ataduras mentales Que impone el Estado o las sociedades capitalistas Muy buenos días A nombre de Filosofía Channel Su amigo José Mario Hernández Tiene el placer de brindarles la más cordial de las bienvenidas A este su canal Así como agradecer la deferencia que nos otorgan Al sintonizar este canal en específico Así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro De todo corazón Un millón de gracias El vídeo que les he preparado En esta ocasión lleva por nombre La ignorancia estratégica ¿Cómo vender productos e influir en la opinión pública mediante engaños? La ignorancia estratégica Ha sido tratada de formas diversas en filosofía social Y tengo que reconocer que no conozco un tratamiento sistemático O en pocas palabras La ignorancia estratégica supone la decisión de ignorar algún aspecto de la realidad Para la propia ventaja del que la propone O el que la produce Ya que aquello que constituye una decisión Es hoy visto en filosofía de la mente Con gran tolerancia ontológica Y puede ir desde lo abiertamente consciente Hasta lo inconsciente Las formas de la ignorancia estratégica Ignoran todas las reglas de la epistemología Para generar contenidos falsos Y dan desde acciones plenamente intencionales Como generar dudas Al falsear estudios científicos Sobre productos Tal vez agroquímicos Que dañen a la ecología O productos con evidencia científica Que demuestran Que alguno de sus contenidos Aumentan el riesgo de padecer cáncer O incluso medicamentos Que son comercializados No obstante que sus fabricantes Conocen La posibilidad De que se presenten efectos adversos Que pongan en peligro La salud E incluso la vida Así como influir en la opinión pública En temas políticos Mediante el empleo de la posverdad A través de las redes sociales Hoy voy a presentarles Un nuevo neologismo Este es la acnotología La acnotología Es un neologismo Procedente de los vocablos griegos Agnosis Que significa desconocimiento O ignorancia Y logos Que es tratado O estudio Por tanto Se define A la acnotología Como el estudio De la ignorancia Provocada Deliberadamente Ese término Fue acuñado Por Robert Proctor Profesor estadounidense De historia De la ciencia Y de la tecnología En la universidad De Stanford De forma más general El término También hace referencia A los casos Cada vez más comunes En que un mayor conocimiento De un tema Resulta en que se tenga Más dudas Que al comienzo Robert Proctor Investiga Cómo la ignorancia Se genera Activamente En la sociedad A través de fuentes Como el secretismo Militar O judicial Y por medio De políticas Deliberadas La manufactura De la ignorancia Es muy común Como en el caso Del calentamiento Global O la teoría De la evolución Que siguen poniéndose En duda En algunos Colectivos Como si no Se tratase De verdades Científicas El autor afirma Que este tipo De tecnología De la desinformación Surgió En la industria Tabacalera En los años 50 Del siglo XX En el caso Del debate Político Se recurre A su Absoluta Degradación Por medio De la retórica De la desinformación Y del terror Como lo hicieran En su momento George Bush Jr. Con su guerra Al terrorismo O el expresidente Mexicano Conservador Felipe Calderón Quien declaró La guerra Al narco Y en sus Sexenios Se cobró La vida De cerca De 200 Mil Mexicanos Fallecidos O desaparecidos Como resultado Del terror Generado En la población Esta Permite Que se violen Derechos esenciales En nombre De la justicia Y de la seguridad Nacional El efecto Combinado De estas dos Estrategias Es brutal La producción Intencionada De ignorancia Que Se ha dicho De paso Necesita De la colaboración No solo De políticos Y publicistas Sino también De grandes Medios De comunicación Y periodistas Bien conocidos Comprados O tal vez Voluntarios Para lograr Resultados Y producir La llamada Posverdad La ignorancia Es poder Y la Agnotología Es la creación Deliberada De la ignorancia Ahora pasamos A revisar Las 10 Estrategias De manipulación Mediática De Noam Chomsky En el número 1 Tenemos La estrategia De la distracción El elemento Primordial Del control Social Es la estrategia De la distracción Que consiste En desviar La atención Del público De los problemas Importantes Y de los cambios Decididos Por las élites Políticas Y económicas Mediante La técnica Del diluvio La inundación De continuas Distracciones Y de informaciones Insignificantes La estrategia De la distracción Es igualmente Indispensable Para impedir Al público Interesarse Por los conocimientos Esenciales En el área De la ciencia La economía La psicología La neurobiología Y la cibernética Mantener La atención Del público Distraída Lejos De los verdaderos Problemas Sociales Y mantenerla Cautivada Por temas Sin importancia Real Es mantener Al público Ocupado 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 Sin ningún Tiempo Para pensar De vuelta A la granja Como si Fuéramos Animales No humanos En segundo lugar Tenemos el Crear problemas Y después Ofrecer soluciones Se crea Un problema O una situación Prevista Para causar Cierta reacción En el público A fin de que Este sea El mandante De las medidas Que se desean Hacer Aceptar Por ejemplo Como se mencionó Hace un momento Dejar que se Desenvuelva O se intensifique La violencia Urbana U organizar Atentados Sangrientos Como la guerra Ya mencionada Al terrorismo De Bush O la guerra Al narco De Felipe Calderón Y para que Al final de cuentas Sea el público El demandante De leyes De seguridad Y políticas En perjuicio De la libertad Y de sus derechos Fundamentales En tercer lugar Tenemos la estrategia De la gradualidad Para hacer Que se acepte Una medida Inaceptable Basta Con aplicarla Gradualmente A cuenta Gotas Por años Consecutivos Sin prisa Es mínimo Se comienza Con privatizaciones De pronto Existe Precaridad Económica Luego Hay algo De flexibilidad De pronto Desempleo En masas Hasta llegar A salarios Que ya no aseguran Ingresos Decentes Y tantos Cambios Que hubieran Provocado Una revolución Si se hubiesen Sido aplicados De una sola vez Tal Como sucedió O sigue sucediendo Con el neoliberalismo Como somos testigos Todos Los que Habitamos Esta bella Parte del mundo Que es la América Latina En cuarto lugar Tenemos la Estrategia De diferir Otra manera De hacer Aceptar Una decisión Impopular Es la de Presentarla Como dolorosa Y necesaria Obteniendo Así La aceptación Pública En el momento Para que En una aplicación Futura Ya que es Más fácil Aceptar Un sacrificio Futuro Que un sacrificio Inmediato En el sitio Número 5 Tenemos Dirigirse al público Como criaturas De poca edad Cuando se intenta Buscar engañar Al espectador Más se tiende A adoptar Un tono Infantilizante Porque Si uno Se dirige A una persona Como si Ella tuviese La edad De 12 años O menos Entonces En razón De la Sugestionabilidad Ella tenderá Con cierta Probabilidad A una Respuesta O reacción Emocional También Desprovista De un Pensamiento Crítico Tenemos Utilizar El aspecto Emocional Mucho más Que la Reflexión El hacer Uso Del aspecto Emocional Es una Técnica Clásica Para causar Un cortocircuito En el Análisis Racional Y finalmente En el Sentido Crítico De los Individuos Por otra Parte La Utilización Del registro Emocional Permite abrir La puerta De acceso Al inconsciente Para implantar O injertar Ideas Deseos Miedos Y temores Compulsiones O inducir Comportamientos Esperados Por las Esferas Del Poder En Séptimo Lugar Tenemos El Mantener Al Público En La Ignorancia Y La Mediocridad Esto Consiste En Hacer Que El Público Sea Incapaz De Comprender Las Nuevas Tecnologías Y Los Métodos Utilizados Para Su Control Y Su Esclavitud De esta Manera La calidad De la Educación Dada a las Clases Sociales Inferiores Debe ser La más Pobre Y Medióca Posible De Forma Que La Distancia De La Ignorancia Que Se Plantea Entre Las Clases Inferiores Y Las Clases Sociales Superiores Sea Y Permanezca Imposible De Alcanzar Para Las Clases Inferiores En Octavo Lugar Tenemos Estimular Al Público A Ser Complaciente Con La Mediocridad Esto Se Logra Promoviendo Al Público A Creer Que Es Cuestión De Moda El Hecho De Ser Estúpido O Ser Vulgar O Inculto Escribir Con Faltas De Ortografía O Pronunciar Malas Palabras En Noveno Lugar Tenemos El Reforzar La Autoculpabilidad Esto Es Hacer Creer Al Individuo Que Él Es Solamente Él Es El Culpable De Su Propia Desgracia Por Causa De La Insuficiencia De Su Inteligencia Por Por Incapacidades O Por Su Falta De Esfuerzos Así En Lugar De Rebelarse Contra El Sistema Económico Y Contra El Poder El Individuo Uno Se Se Auto De Evalúa Y Se Culpa A Si Mismo Lo Que Genera Un Estado Depresivo Uno De Cuyos Efectos Es La Inhibición De Su Acción Y Sin Acción No Hay Revolución Y Finalmente En Décimo Lugar Tenemos Conocer A Los Individuos Mejor De Lo Que Ellos Mismo Se Conocen En El Transcurso De Los Últimos 50 Años Los Avances Acelerados De La Ciencia Han Generado Una Creciente Brecha Entre Los Conocimientos Del Público Y Aquellos Poseídos Y Utilizados Por Las Elites Dominantes Gracias A La Biología La Neurobiología La Psicología Aplicada El Empleo Del Big Data Este Sistema Ha Disfrutado De Un Crecimiento Avanzado De Nuevas Tecnologías Desarrolladas Por El Ser Humano Tanto De Forma Física Como Psicológicamente Este Sistema Lo Ha Logrado Gracias A La Aplicación De La Inteligencia Artificial De Esta Manera Se Logra Conocer Mejor Al Individuo Común De Lo Que Él Se Conoce A Sí Mismo Eso Significa En Pocas Palabras Que En La Mayor De De Los Casos El Sistema Ejerce Un Control Mayor Y Un Gran Poder Sobre Los Individuos Mayor Que El De Los Individuos Logran Sobre Sí Mismos Puesto Que A Menudo El Saber Implica Deber Estudiosos De La Ética De Las Organizaciones Han Señalado Como Los Siguientes Casos Que Son Ejemplos Palpables Del Empleo De La Ignorancia Estratégica O La Acnotología Han Sido Utilizados Para Enriquecerse Sin Importar Las Consecuencias Vamos A Comenzar Con La Deliberada Campaña De Desinformación Sobre Los Efectos Secundarios Que Ocasiona El Tabaquismo Efecto Que Tienen Sobre La Incidencia Del Cáncer De Pulmón Esto Ocurrió En La Década De Los Cincuentas Después Revisaremos El Efecto Cancerígeno De Un Herbicida Llamado Glifosato Y Del Efecto Cancerígeno Que Poseen En Humanos Así Como La Muerte En Cantidades Abrumadoras De Abejas Debido A Los Neonicotinoides Un Nuevo Tipo De Insecticidas Así Como Los Casos De Tromboembolismo En Algunas Pacientes Que Toman Los Contraceptivos Orales De Las Marcas Que Conoceremos A Continuación En Resumen La Ignorancia Estratégica Podría Ejemplificarse Debido A La Necesidad Que Tiene De Infectar Con Contenido Viral Como Un Nuevo Tipo De Falacia Filosófica En La Década De Los Cincuenta La Publicidad Sobre El Placer De Fumar Era De Lo Más Frívola Y Normal Hasta Que Algo Revolucionario Cambiar El Mercado Tabacalero Y La Forma De Engañar Al Público Para Siempre El Sábado Treinta De Septiembre De 1950 En Londres El Médico Británico Robert Dole Publicó Un Artículo Científico En The British Medical Journal Titulado Tabaquismo Y Carcinoma De Pulmón Informe Preliminar Esta Publicación Amenazaba Con Demoler La Industria Tabacalera Ya Que Demostraba De Manera Rotunda La Relación Directa Entre El Fumar Tabaco Y El Cáncer Del Pulmón Por si Fuera Poco La Publicación Con Más Lectores En El Mundo The Readers Digest Informó Sobre Esta Evidencia En 1952 En 1953 Los Directivos De Las Siete Principales Compañías Tabacaleras De Estados Unidos Conocidos Como El Gran Tabaco Se Reunieron Con John Hill Director De Una De Las Principales Firmas De Relaciones Públicas Hill En Knowlton La Cita Fue En Hotel Plaza De Nueva York El Ambiente Como Es De Suponer Era De Crisis Ya Que Los Directivos Del Gran Tabaco Coincidieron Que Estaban Condenados Ya Que Era Casi Imposible Ocultar Los Hechos Acerca De La Relación De Sus Productos Con El Cáncer De Pulmo Los Científicos De Todo El Mundo Continuaron La Línea De Investigación Del Doctor Do Y Continuaban Aportando Nuevas Pruebas Sólidas De La Relación Entre El Fumar Y El Cáncer La Escena Que Por Obvias Razones No Fue Grabada La Podemos Imaginar Fácilmente De Pronto John Hill Toma La Palabra Y Se Dirige A Los Directivos Del Gran Tabaco Para Darles A Conocer Su Plan Consistente De Acuerdo Sus Palabras En Lo Siguiente El Producto Que Venderemos Ahora No Será Tabac Tabac De Pronto Todos Se Miraron Atónitos Creyendo Que Estaban Vencidos Pero Hill Prosiguió Nuestro Producto A Partir De Ahora Será La Duda Si Entendieron Bien Con Este Plan Sembraremos La Duda Y La Confusión Entre El Público Al Contratar Científicos A Suelto Cuya Misión Será Encontrar Otros Factores Que También Produzcan Una Mayor Incidencia De Cáncer De Pulmón Y Estos Resultados Los Apoyaremos Con Una Campaña Masiva En Todos Los Medios La Prensa La Radio La Televisión Incluso Mensajes Publicitarios En Las Salas De Cine Antes Del Inicio De La Función Su Plan Resultó Muy Efectivo A Pesar Del Hecho De Que Sus Productos Eran Además De Adictivos Mortales La Industria Del Tabaco Pudo Eludir Durante Décadas Las Regulaciones Los Liticios Y La Idea En La Mente De Muchos Fumadores De Que Sus Eran Letales Gracias A Una Campaña Mediática Centrada En Comunicar Que A La Industria Tabacalera Preocupada Por Las Recientes Noticias Crearía Un Fondo Financiero Que Apoyaría El Desarrollo De La Ciencia Para Asegurar A La Población Contra Los Riesgos Del Tabaco Por Supuesto Jamás Se Mencionó Que Tales Fondos Se Destinarían A Centros De Investigación En Donde Todo El Personal Estaba En La Nómina Del Gran Tabaco Con La Única Intención De Encontrar Otros Factores Relacionados Con La Incidencia Del Cáncer Del Pulmón De Esta Manera Encontraron Relaciones Entre Productos Químicos Entre Factores Hereditarios La Contaminación Industrial Así Como Con Los Hábitos De Alimentación Con Las Mismas Viviendas De La Formación Así Como Las Condiciones De Sus Lugares De Esta Manera Lograron Generar Confusión Y Dura Ante La Comisión Así Nació La Ignorancia Estratégica Estamos Hablando De Desvirtuar Intencionadamente La Historia De Desmantelar El Conocimiento Científico La Ignorancia Estratégica Es Una Herramienta De Opresión De Quienes Sustentan El Poder Para Conseguir Vender Los Productos Que Ellos Determinen Así Como Influir En La Opinión Pública De Acuerdo A Las Agendas De Los Grandes Capitalistas Sus Tácticas Han Sido Muy Imitadas Desde Entonces Inspiraron Lo Que Robert Proctor De Stanford Ha Llamado Agnotología El Estudio De Cómo Se Produce La Ignorancia De Manera Deliberada La Agnotología Nunca Ha Sido Más Importante Vivimos En Una Era De Oro De La Ignorancia Dice Proctor Y Los Mejores Ejemplos Son Las Campañas De Donald Trump Así Como Las Selecciones A Favor Del Brexit No En Vano Los Diccionarios Oxford Declararon En 2016 A La Posberdad Como La Palabra Del Año El Consorcio Presiona A Los Científicos De Todo El Mundo Querían Mantenerlo En Secreto No Debía Publicarse Nada Que Perjudicara A La Empresa El Objetivo Era Detener El Debate Para Seguir Vendiendo Sus Productos Con Estos Insecticidas Los Neonicotinoides Bayer Gana Miles De Empresa Sus Beneficios A Los Daños Ambientales Lo Que No Es Normal Es Violar Las Leyes Y Ocultar Las Cosas ¿Cuánta Influencia Tiene El Consorcio Fracasaron Las Autoridades Que Aprueban Tales Productos Científicos De Todo El Mundo Han Llegado A La Conclusión De Que El Uso De Neonicotinoides Está En El Origen De La Alarmante Mortandad De Abejas Según Sus Estudios Algunos De Estos Insecticidas Deberían Haber Sido Prohibidos Hace Tiempo Durante Años El Consorcio Bayer Presionó A Científicos Y Críticos Desde Hace Más De Dos Décadas Trazó Acaso La Industria Con Ayuda De Las Autoridades La Prohibición De Esas Substancias Durante Años Bayer Respondió Con Pseudos Documentales En Donde Desvía La Atención De Sus Neonicotinoides Hacia Otros Factores Como Muestra Este Video Mientras Tanto El Neerlandés Gen Tenequist Investigó Agroquímicos Durante Años Su Conclusión Fue Demoledora Jamás Había Existido Un Insecticida Más Peligroso También Descubrió Un Estudio De Bayer De 1991 Que Concluía Que Un Determinado Neonicotinoide Dañaba El Sistema Nervioso De La Mosca De Manera Irreversible También En Francia Los Científicos Estudiaron La Desaparición De Abejas Y Señalaron Como Una Causa Un Insecticida Fabricado También Por Bayer Un Resultado Que Bayer No Quería Ver Publicado Explica Así El Toxicólogo Jean Marc Bon Mantan Bayer En Este Caso También Intentó Que Los Científicos No Publicaran Sus Conclusiones Y Pretendió Seguir Con Estudios Patrocinados Por Ellos Para Que Las Conclusiones Pudieran Ser Manejadas Con Protocolos Que Estaban Amañados Para Obtener El Resultado Pretendido Antes Que Nada Debemos Conocer A Los Villanos De Este Capítulo Del Genocidio De Las Abejas Me Refiero A Los Neonicotinoides Estos Son Una Familia De Insecticidas Que Actúan En En Sistema Nervioso Central De Los Insectos Y Con Menor Toxicidad Pero Al Final Tóxicos También Actúan En Vertebrados Como Son Las Aves Y Mamíferos Los Neonicotinoides Están Entre Los Insecticidas Más Usados A Nivel Mundial Pero Recientemente El Uso De Ciertos Productos Químicos De Esta Familia Está Siendo Restringido En País Debido Ser Causante Del Desorden Por El Colapso De La Muerte De Las Abejas Así Como Dice Bart Aquí Que No Quiere Más Distracciones A Continuación Veremos Un Pseudo Documental Elaborado Por Alguna De Las Empresas Involucradas Para Generar La Duda En Cuanto A La Responsabilidad De Los Neonicotinoides En El Genocidio O En La Muerte Masiva De Las Abejas Guardaré Silencio Para Que Le Presten La Máxima Atención En Este Pseudo Documental Se Distrae La Atención Sobre Los Neonicotinoides Como Causa De La Muerte De Las Abejas Y Se Pone En Duda Su papel Ya Que Se Involucra Al Calentamiento Global A Los Parásitos Así Como A La Falta De Estudios En Fin Veamos Esto Los Insecticidas Neonicotinoides Son un Riesgo Para Las Abejas Según La Autoridad Europea De Seguridad Alimentaria Eso Dice El País La Autoridad Europea De Seguridad Alimentaria Ha Emitido Una Alerta Confirmada Hoy Sobre Tres Polémicos Insecticidas Neonicotinoides Cuyas Sales Son De Los Dos Primeros El Imidacloprid Y La Clotianidina Cada Una De Sus Presentaciones De Venta Al Público Y El Tercer Se Trata De Tiametoxan Que Este Es Producido Por Laboratorio Sin Yenita Y Aquí Pueden Ver Algunos De Los Productos Que Están En Comercialización También Dice Aquí Que La Autoridad Europea De Seguridad Alimentaria Ha Confirmado Que Después De Analizar 1500 Estudios Subrayan Que El Riesgo Es En General Para Todos Los Insectos Y Para Todos Los Tipos De Abeja Sin Embargo A pesar Que En El Resto De La Unión Europea Se Ha Restringido La Utilización De Los Neonicotinoides En Alemania Que Casualmente Es La Sede Del Principal Fabricante De Agroquímicos Como Es Bayer Los Estudios Dicen Que Ellos No Solamente No Detectaron Efectos Negativos Sino Que Incluso La Vitalidad De Las Colonias De Abejas Melíferas Aumentó Debido A Que Se Alimentaron En La Colsa Tratada El Principal Autor De Aquel Trabajo Fue El Entomólogo Ben Alex Goodlock Quien Subrayó Las Ventajas De Estos Pesticidas Pese A Sus Inconvenientes Mucho Ojo Con Este Nombre De Esta Persona A La Que Podemos Analizar A Continuación A Profundidad Aquí Tenemos La Página Oficial Del Doctor Ben Alex Goodcock Y Dice En Su Currículum En Su Resumen Profesional Que Tiene Interés En El Área De Investigación Y Que Es Un Entomólogo Ecológico Que Trabaja En El Grupo De Ecología Comunitaria En Wallingford El Está Involucrado En Investigaciones Que Desarrollen Soluciones De Gestión Aplicadas Para Mejorar La Prestación De Servicios De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Dentro De Los Ecosistemas De Pastizales Y Los Ecosistemas Arables Esto Se Ha Centrado Principalmente En El Desarrollo De Esquemas Políticos Agroambientales En El Reino Unido Pero Su Investigación Ha Incluido Proyectos Pagados Por Empresas Privadas Como Son Sin Yenta Es Por Eso Que En Su Artículo El Minimiza El Daño Y Como Aquí Vemos Alisa Que Es Que Se Requiere Para Esto Pues Un Científico Con Una Ética Muy Distraída Y Una Gran Afinidad Por El Dilear Por Lo Tanto Nos Encontramos Que Frente A Los Hechos Reales En El Caso De La Agnotología Que Es La Ciencia Que Estudia A La Ignorancia Estratégica Los Hechos Reales Se Convierten Noticias Falsas Para Confundirnos Y Generar Confusión Para Comprar Sus Productos O Para Influir Políticamente En La Comunidad Y De Baja Toxicidad Porque No Podemos Decir Que No Es Toxic Y Para Eso Yo Voy A Hablar De La Dosis Letal Media Que En La Cantidad Es Yo Sea La Que El 50% De Individu Que Tiene Esta Cantidad Morirían Por Subidós Se Mide En Unidad De Masa De Sustancia Unidad De Masa De Sustancia Por Unidad De Masa Del Individu Miligramos Por Kilogramo De Peso Y Aquí Vamos Tenemos Tenemos Los Productos Uno Estamos Comparando Ronda Aquí Dice Ronda Ronda Clásico Con Que Ya Sea La Cantidad Más Tóxico Es El Producto Para Los Bomadores Tomamos Café Vitamina A Sal De Mesa Y Derrame Mira Que Ronda Necesitamos 5000 Mil Miligramos Por Kilogramo De Peso Mientras Que La Sal De Mesa Que Consumimos Todos Los Díaz Necesitamos 3000 Miligramos La Vitamina A 2000 Miligramos De Café 192 Miligramos Por Kilogramo De Peso Tira Los Pádeos Comadores 53 Miligramos Por Kilogramo De Peso Que Pasa Si El Producto Contiene Purezas Como Cianuro Pues Ese Número Va Muy Muy Hacia La Derecha Pues Porque Lo Hace Que Se A Mucho Precisiones Sobre La Presentación Que Acabamos De Escuchar Del Representante Técnico De Bayer Crop Science Acerca De La Toxicidad Del Roundup El Parámetros Toxicológicos Se Efectúan Solamente En Roedores Y Estos Animales No Humanos Regularmente No Fuman Ni Beben Café Ya Que Está Prohibido Por Muchas Legislaciones Y Muchas Convenciones Internacionales Hacer Estudios De Toxicología En Seres Humanos Al Parecer Eligió Estas Substancias Para Que Los Espectadores O Para Que Los Oyentes Pensaran Que Se Trataba Del Índice De Letalidad 50 En Seres Humanos Además No Precisó Que Esas Dosis Letales Corresponden A Intoxicación Aguda Será Acaso Porque El Glifosfato Produce Intoxicación Crónica Después De Años De Exposición Que Es Cuando Se Presenta El Cáncer Sin Embargo Concedamos La Razón Y Que Esa Dosis Letal 50 Corresponde A Seres Humanos Si La A A Un Sujeto De 90 Consumir De Hecho Debería Ser En Una Sola Toma Yo Considero Un Día Y Aún Así Es Exagerado De Nicotina Equivale A Fumar Algo Así Como 24 Cajetillas Con 20 Cigarros Al Día Y Debería Hacer Una Toma De Cafeína Serían 90 Tazas De Café Americano De Sal 2 Kilos 400 Gramos Y De Roundup Beber 400 Litros Ojo Recordar Que Los Efectos Adversos Como El Cáncer O La Teratogénesis Que Son Las Malformaciones A Los Recién Nacidos Ocurren Por Toxicidad Crónica De Glifosfato De Lo Casi No Existe Ningún Estudio De Referencia Es También Muy Importante Recordar Que Justo Cuando Iniciaba La Charla Dijo No Podemos Decir Que Roundup No Es Tóxico Y Tampoco Explicó La Contaminación De Los Mantos Freáticos Así Como La Intoxicación A Algas Acuáticas Que Alimentan A Los Peces Estoy Seguro Que Fueron Omisiones Involuntarias Seguramente No Quiso Ocultar Información Hablemos Sobre La Toxicología Antes De Determinar De Nuevo Lo Repito Estos Estudios Se Hacen En Animales Sobre Todos Lo Que Se Refiere A La Toxicología Para Calcular Terapéutica Esta Es La Dosis Que Pueden Ver Que Es La Que Se Encuentra Entre El Eje De Las X Y El Eje De Las Y Es El Área Bajo La Curva Y La Dosis Terapéutica Es La Dosis Que Está Comprendida Entre La Dosis Mínima Que Empieza A Producir Un Efecto Farmacológico Y La Dosis Máxima Que Es Aquella Que El 50% De La Población Y De La Misma Manera La Dosis Tóxica Es Aquella Concentración Que Empieza A Producir Efectos Indeseados La Dosis Mortal Es La Dosis Que Inevitablemente Mata Toda La Población Y La Dosis Letal 50 Que Es El Área Bajo La Curva De Color Rojo Es Una Cantidad Mayor Es Aquella Dosis Letal Que Extermina El 50% De La Población Que Recibe La Droga Con Menor Frecuencia Se Habla De DL 20 Que Sería La Dosis Letal Que Mata El 20% De La Población DL 90 La Que Mata El 90% Y La Dosis Letal 99 Es La Que Yo calcule 24 Horas Para Que Fuera Un Poquito Manejable Como Quiera Son Cantidades Exageradas Pensando Que Esas Son Las Dos Para Seres Humanos Ok Y En Cuanto A Los Estudios De Toxicidad Crónica Que Son Los Que Interesan Para El caso De Glifos Fato Estos Estudios Tienen Que Durar Cuando Menos 6 Meses Hasta Un Año Para Que Se Muestre El Estudio Del Doctor Camilo Uribe De La Clínica De Toxicología De Bogotá Que Es Sobre Toxicología Habla Sobre El Roundup La Toxicidad En Animales Es La Misma Que La Que Mencionaba El Expositor De Valle Pero Dice Que En Humanos No Hay Toxicidad Crónica Descrita Y Que Los Datos Disponibles Sobre Exposición En Trabajo De Quienes Aplican Esa ATPase Y Disminuye El Nivel Hepático Del Citocromo P450 Solamente Quiero Recordarles Que Hepático Se Refiere A Hígado Y Las Plantas No Tienen Hígado En Cuanto A La Polémica Del Plagio Se Hizo Un Estudio Austria En Donde Se Encontró Que Los Estudios Sometidos Para La Evaluación Del Glifosfato En La Comunidad Económica Europea El 50% Del Trabajos Enteros Y Páginas Completas De Texto Mientras El 22.7 Fue Un Corta Y Pega En Total El Plagio De Los Estudios Representaba El 72.8% También Hablando De Fraudes Científicos En El Incidente Porque Se Encontraron Dos En La Agencia De Protección Ambiental De Estados Unidos El Primero Hablaba De La Falsificación De Datos De Rutina Ya Que Es Muy Difícil De Creer En La Integridad Científica De Los Estudios Cuando El Investigador Dice Que Tomó Muestras De Los Úteros De Conejos Machos Los Úteros Pertenecen A Las Hembras Y El Segundo Incidente Falsificaron Todos Los Resultados Ocurrió En 91 Y El Propietario Del Craven Labs Y Tres Empleados Fueron Acusados De 20 Cargos El Propietario Fue Condenado A Cinco Años De Prisión Y A Una Multa De 50 Mil Dólares Mientras Tanto El Laboratorio Fue Multado Con 15 Millones Y Medio De Dólares Y Se Le Ordenó Pagar Además 3 Millones 700 Mil Dólares En Restitución Y Esto Que Es Lo Que Ocasiona Tal Como Vemos Aquí Falsas Noticias Los Fake News Provoca Desinformación Y Para Muchas Personas Provoca Esto La Confusión Y La Duda Ya No Saben En Qué Creer Sin La Ciencia O En Lo Que Dicen Los Fabricantes Incluso Genera Tanta Duda De Que Este Pobre Vincent Tiene Que Estarle Preguntando A Los Pasajeros Del Titanic Acerca De Las Dudas Que Tiene Acerca De Los Artículos Científicos Algo Muy Importante Tienen Que Cumplir Frutos De Un Matrimonio Del Cielo Y Del Infierno Ya Que Bayer Salió Perdiendo De Esta Unión Lo Único Que Requiere Alguien Para Hacer Un Estudio Como Estos Es Lo Que Sucede Aquí Con Lisa Que Sean Adictos Al Dinero Y Que Tengan Una Ética Muy Pero Muy Distraída También Es Conveniente Mencionar Que Austria Es El Primer País De La Comunidad Económica Europea Que Prohíbe Completamente El Uso De Glifosfato En Su Territorio Nacional Bayer Pierde Apelación En Caso De Cáncer Por Roundup Un Tribunal De California Declaró Sin Lugar La Petición De La Empresa Para Un Nuevo Juicio Pero Redujo El Monto Por Daños Y Prejuicios Para El Demandante Que Era Dwayne Johnson Un Jardinero Que Terminó Con Un Linfoma No Hodkin Y Recibió Como Compensación 10.2 Millones De Dólares Entonces Comenzaron Los Problemas Para Entonces Bayer Ya Concedido 250 Millones De Dólares En Daños Hasta El 2020 Faltan Todos Los Que Están Pendientes Proceso También Esta Revista Informa Que Bayer Pierde Una Demanda En Un Juicio Por Producto De Monsanto Que Causó Cáncer Una Pareja En Febrero Se Dijo Que Habían Llegado A Un Acuerdo En Un 90 Mil Casos Que Tenían Pendientes Por Resolver En Donde Gastaron 15 Mil Millones De Dólares Solamente Por Haber Comprado Una Empresa Que Tiene Un Producto Mal Estudiado Y Mal Aprobado Dice Aquí Que La Agencia De Investigación Sobre Cáncer De La Organización Mundial De La Salud La OMS Dice Que Calificó El Glifosato Posiblemente Carcinógeno Cuando Antes Decía Que No Era Carcinógeno Sin Embargo Valle Ha Reservado Como Quiera Después De Las Primeras Rondas 15 Mil Millones De Dólares Para Ofrentar Los 90 Mil Casos Que Tiene Pendientes Y Tiene Una Posición Adicional Para Los Próximos Juicios En Lo Que Calculan Que Tendrán Una Pérdida Neta De 2.700 Millones De Dólares En El Segundo Trimestre Del 2021 Esto Es Con Información De La AFP Y Ahorita Vamos A ver Todas Las Manifestaciones Que Existen En Contra De Glifosato Como Este Que Dice Si A La Vida Una Campaña Nacional Y No Glifosato Acá Tenemos Otro Comercial Donde Se Critica El Potencial Carcinógeno Y Además El Daño Que Le Causa La Tierra Así Como Los Mantos Freáticos Aquí Tenemos El Uso De Glifosato En América Latina Ustedes Pueden Ponerle Pausa Para Que Analicen El País Que Les Interese Y Cuál Es La Situación Que Reina En Cada Uno De Sus Lugares De Residencia Tenemos También Que Colombia Se Une A Brasil A Chile Y Argentina En Una Lucha Para Prohibir El Empleo Del Glifosato Así Como Para Llevar A Juicio A Bayer Por Todos Los Casos De Cáncer Y En Italia Se Difunde Una Tragedia Argentina Una Niña Que Nació Con Malformaciones A Causa De La Exposición De Su Madre Al Glifosato O Al Roundup Aquí Pueden Ver El Terrible Daño Que Esta Pequeña Sufrió Por Poner Un Ejemplo Y No Poner Más Porque Sería Morboso Aquí Tenemos Otro Poster Alusivo A La Prohibición Habla Acerca De Cómo Pueden Los Pesticidas Causar Cáncer Y Malformaciones Y Que Llama La Atención La Alta Incidencia De Enfermedades En Las Regiones De Bayo Fumigación Como En La Zona Rural De Mato Corozo El Líder En Consumo De Pesticidas En Brasil Y Que Además Es El Mayor Importador De Pesticidas Del Mundo Baye Eso Fue Lo Que Sucedió Con Las Acciones Después De Que Compraron A La Empresa Monsanto Con El Maldito Producto Con El Roundup O Con Glifosato Sus Acciones Se Desmoronaron Del 2016 Al 2019 Perdieron 33.4% De Valor Y De Nuevo La Posverdad Les Les juro yo Toda La Posverdad Y Nada Más Que La Posverdad Puros Fake News O Pura Desinformación Que Es Lo Que Hoy En Día Se Utiliza Como Medio Para Vender Y Hay Que Tener Mucho Cuidado Por Eso Esta Alerta De Falsas Noticias Una Falsa Noticia Es Una Señal Que Debemos Detectar O De Lo Contrario Hay Mucha Gente Que Como Le Pasa Aquí También A Vincent Que Se Sienten Perdidos Cuando Están En Internet Porque No Logran Distinguir La Verdad De La Falsedad Y Aquí Tenemos Cuáles Características Se Deben De Cumplir Para Tener Un Pensamiento Crítico Que Es Una Humildad Intelectual Libertad De Pensamiento Interes Ante Las Consecuencias Una Empatía Intelectual Integridad Intelectual Perseverancia Intelectual Confiar En La Razón Ser Imparcial Estar Motivado Y Dispuesto A Aprender Y Una Mente Abierta Estas Son Las Características Y Ahora Vamos A Ver Cómo Se Desarrolla El Pensamiento Crítico Que Es La Única Defensa Que Tenemos Contra La Ignorancia Estratégica Contra La Agnotología O Contra La Desinformación Primero Tenemos Que Tener Una Mente Abierta Tenemos Que Que Tener Curiosidad Interesen Nuevas Ideas Y Aprender Nuevos Conceptos Tenemos Que Formular Preguntas Problemas E Inquietudes Informarnos Buscar Leer Descargar Entrevistarnos Y Observar Sustentar Con la Información Que Tenemos Nuestra Propia Perspectiva Comparar Toda La Información De Diferentes Fuentes Y Momentos Para Validar Su Validez Científica Interpretar La Información Que Acumulamos Hacer Una Inferencia De Conclusiones Sobre La Relación Entre Problemas Y Las Preguntas Con La Información Obtenida Generar Una Postura Personal Con Relación A Las Conclusiones Obtenidas Expresarlas Y Compartirlas Con Otros De Manera Libre Y Evaluar Finalmente En Forma De Preguntas Las Implicaciones Positivas O Negativas De La Postura Que Asumimos Con Este Pensamiento Quítico Debo Insistir En Que Nuestra Única Herramienta O Nuestra Única Defensa Contra La Ignorancia Estratégica Diseñada Por Los Que Ostentan El Poder Es El Pensamiento Crítico Entonces Por Favor Rebaño Despierta Resiste La Dominación Mundial Pastores Que Se Visten Como Ovejas Para Lobotomizar A La Sociedad Ovejas 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 Pues De esta manera Hemos llegado Al final De este Video Que Comprendo Que Es un Video Desde el Concepto Mismo Puede Resultar Complejo Por Más Que Intente Simplificarlo Y Por Ovejas Razones También Resultó Algo Prolongado Quiero Agradecer A todos Los Que Llegaron Hasta Este Momento Y A todos En particular Y a Cada Uno En Especial Agradecerles A quienes Hayan Encontrado Algo De Utilidad En Este Por Favor Tal Como Aparece Ahorita Denle Un Pulgar Hacia Arriba Aparece Negro Quienes Aún Suscriben El Rectángulo Rojo Que Ven En Cuanto Lo Priman Se Va A Poner Negro Como Suscrito Inmediatamente Después Les Pido Que Den Click A La Campana Y Van Aparecer Las Opciones Para Personalizar Pongan En Todas Y Lo Más Importante Ahora Quiero Pedirles Que Le Den Click Compartir Tal Como Aparece Ahorita Y En Ese Momento Se Va Desplegar Un Menú Para Que Lo Compartan Quisiera Pedirles Que Lo Compartan De Ser Posible Con Al Menos Cinco De Sus Contactos A Quienes Les Puede Interesar Y Les Van Aparecer Varias Opciones Desde Cuentas De Correo El Talk Facebook Twitter Whatsapp Y Todavía Surgen Más Hay Muchísimas Opciones Incluso Si Lo Pueden Colocar En Su Cuenta Personal De Facebook Muchos Se Los Agradecer De La Misma Manera Quiero Recordarles De Nuestras Redes Sociales Para Poder Establecer Un Contacto Más Directo Más Íntimo Igual Agradecer Todos Sus Comentarios Sus Retroalimentaciones En El Apartado De Comentarios En Que Se En En La Parte Inferior Después De Que Aparece La Película Perdón El Vídeo Que Les He Preparado Y Finalmente No Me Resta Más Que De Todo Corazón Darles Las Gracias Por Su Atención Darles Las Gracias Por Su Paciencia Y Darles Las Gracias Por Ayudar A Que Este Canal Sea Sea Cada Vez Más Importante Y Cobre Más Fuerza Y a la Vez Me Entusiasme Y Me Estimulan Mucho Con sus Comentarios Muchísimas Gracias Dicho Todo Esto No Me Resta Más Que Despedirme Y Se Despide De Ustedes Como Es Costumbre Su Amigo José Mario Hernández No Sin Antes Recordarles Tempus Fugit Carpe Die Bien El Tiempo Vuela Aprovecha El Día Hasta La Vista Baby Tiempo 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 Tiempo